Elsa? muñeco no tiene que ser un muñeco déjame en paz Ana ya me voy oye te digo algo un poco loco la locura me encanta siempre había una puerta cerrada ante mi y de pronto yo te descubro a ti estaba pensando eso mismo porque siempre he buscado un lugar para mi tal vez lo digo por la fiesta o esta mancha de ají junto a ti junto a ti tal vez al fin y hay algo que no es como lo anterior la puerta es el amor 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 por ti por ti por ti la puerta es el amor la nieve pinta la montaña hoy no hay huellas que seguir en la soledad un reino y la reina vive en mi el viento ruge y hay tormenta en mi interior una tempestad que de mi salió lo que hay en ti y no dejes ver buena chica tu siempre debes ser no has de abrir tu corazón pues ya se abrió libre soy libre soy no puedo ocultarlo más libre soy libertad sin vuelta atrás que basta no me importa ya gran tormenta habrá el frío es parte también de mi no 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 no